Good evening, good evening, good evening, good evening, ¿cómo están? How are you doing today? How are you? I'm fine, teacher. Dios mío, nadie quiere responder. Si solo somos one, two, three, three students. Ay, no, tres estudiantes. Muy temprano, sabe. La teacher muy temprano llega. Vaya, muy bien. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces. Let's start. Con la siguiente. A ver. Por acá. Ya le va a aparecer en pantalla esta carga. Muy bien. Ya estoy en pantalla. Ok, guys. What do you remember from yesterday? ¿Qué recuerda del día de ayer? A pesar que fue un review, sí hemos visto cosas nuevas. Usted sabe, ¿verdad? Así que, pues, me gustaría, I would like to know what the understand, que entendió, que aprendió. Compartan, no se quedan con, no se queden en silencio, ¿verdad? Porque entonces eso me dice a mí, que, ¿qué pasó con el aprendizaje del día de ayer? Usted debe estar bien consciente que cada clase, aunque sea un review, aunque sea, siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y mi consejo es que usted tome nota, que usted interactúe, que usted participe. O sea, todo lo que usted haga en esta clase tendrá su, como su, ¿cómo decirles? Como su efecto, ¿verdad? Porque recordemos que no siempre, pues, vamos a estar con la explicación ahí a la mano, sino que muchas veces era lo que pasaba en plataforma. Comentarles, vea, de que he visto los resultados, ahí hemos estado viendo. Y, o sea, es aquí donde yo digo, ¿verdad? Ok, hay mucho que trabajar, porque usted sabrá de que, si bien es cierto, tenemos una plataforma, ¿verdad? Que a nosotros nos dice o nos rige, pero ¿qué hay de esa plataforma, sí? O sea, que a nosotros nos hace o nos aporta como conocimiento. Entonces, siempre vamos a tener dónde, ¿verdad? Dónde estar nosotros aportando, o sea, depositando el conocimiento que la teacher nos da, lo vamos a depositar, ¿verdad? En nuestra plataforma o también probablemente a través de los videos que estén en plataforma o por cualquier, ¿verdad? O sea, por cualquier razón o medio, usted viene y analiza y usted dice, ah, ok. Eso, pues, ya lo vi, eso ya lo analicé. Ok, guys, so the first thing that I want to call, that I want to ask you to you is the first one. So, what did you remember from yesterday? ¿Qué recuerda del día de ayer? The time? How to say the time, the hour, the time, the time, muy bien, excelente. Y vamos a ver un ejemplo, un ejemplo de hours, ¿quién lo da? Si ayer lo vimos, denme un ejemplo. When are you? Ah, right now, it's seven past one minute. It's one minute past seven. Excelente. Ah, al revés. La cosa que le entendí, ok, la cosa que sí le entendí. Eso es un cabal, díganme, la cosa que entiendo. Sí, así es, eso, así es, y es algo como, como lo cual nosotros desarrollamos nuestro conocimiento y, o sea, queremos dar a entender, o sea, y está bien que lo hagamos así y a veces decimos, ay, lo dije al revés o me equivoqué. Pero, o sea, en el inglés, o sea, está bien que lo, que lo que lo digamos, que lo transformemos, que, pero la idea es que lo entendamos. ¿Qué más vimos aparte del time? Vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidos a los demás. We talk about that we were studying from yesterday. ¿Qué estudiamos el día de ayer? Vamos a ver. Ajá. ¿Qué estudiamos? ¿Qué vimos? No sé cómo decírselo en inglés, pero hablamos una conversación entre la mamá y el hijo de I am really hungry y este usamos el ahora en tiempos. ¿Real? ¿Real? Eso. Pero no sé cómo decírselo. Muy bien. No le sabe. Muy bien. Pero lo importante es que aporta. Gracias, Lina. Y sí, ¿verdad? Vimos el present continuous. Y quizás no lo vimos como, yo les preguntaba al principio de la clase, I don't know if you remember, but what are you doing? Bien, ¿qué están haciendo ahorita mismo y qué están haciendo? Tal vez a lo mejor están haciendo algo más aparte de recibir la clase. Y ustedes ya decían, I'm a cooking, I'm a watching a movie o cualquier cosa que ustedes hayan estado realizando, pero en nuestro tiempo real. Ahora bien, viene la parte donde quizás nos vamos a, no es complicarnos, pero viene la parte un poco más difícil porque si usted sabe, las questions con present continuous. Ya estudiamos la base del present continuous, eso ya lo sé. I'm a cooking, I'm a listening, you are studying, you are watching a movie right now, ¿verdad? Y así vamos a ir diciendo todas las acciones. Pero ahora tenemos algo muy importante que estudiar. So that is the question with simple present continuous, ¿verdad? Simple present continuous. That means, ¿qué significa? Que el simple present continuous es con aquello que yo quiero preguntar. Por ejemplo, yo tengo una curiosidad. What's, what's, let's see, vamos a ver. What's Zephary, what's Zephary doing? ¿Qué estará haciendo Zephary? ¿Qué me contesta? What's Zephary doing? Ahí la veo que están viéndose, que está tocando algo. What's Zephary doing? ¿Qué está haciendo Zephary? Ahí está Teacher Kemeke. No, para el example. No, pero no lo voy a poder contestar en inglés, pero estoy queriendo ver el manual. Ah, ok. Porque lo tengo descargado, pero no lo encuentro. Ok, entonces usted dice, I'm sharing, I'm sharing the manual, ¿verdad? Estoy buscando, I'm sharing, estoy buscando, de manual. Estoy buscando el manual porque no lo encuentro. Muy bien, excelente. Vamos a ver, entonces ahora sí hace que Zephary pues está realizando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Usted quiere saber, por ejemplo, usted dice, what's my sister's doing? ¿Qué está haciendo mi hermana? Usted tiene esa curiosidad ahí hacia su mamá. Oh, ok. She is, let's see, she's watching a movie. Está viendo una película. She's reading a book. Ella está leyendo un libro. Entonces usted, si le da la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué ves? Y qué estará haciendo? Pulano de tal. La mengana, la sotana. Ah, ok. Entonces, ¿cómo hago esa pregunta? O usted le pregunta a alguien más. What's your mom's doing? Ah, my mom right now is kicking. ¿Verdad? Está cocinando. Entonces, acá tenemos. Ah, pero yo quiero saber qué está haciendo mi hermana y mi hermano. Ok. What are, podemos decir, what are Sammy and Luis doing? O sea, qué está haciendo Sammy, ¿verdad? ¿Y tú y Luis? Ok, mis hermanos. Son mis hermanos. Ah, ok. They are eating their lunch. Están comiendo el almuerzo. O they are eating. Puede ser eating o having. Ok. Ahí ambas están correctas. Eating es comiendo y having es como el tiempo. ¿Sí? Teniendo su tiempo de comida. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ahorita usted tiene que realizar. Uy, perdón. Tiene que realizar. Está viendo la pantalla, ¿verdad? Háganme saber si usted la está viendo. Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, usted ve aquí la preguntita, ¿verdad? Y también, obviamente, estamos con nuestra respuesta. Acá tenemos la respuesta. Pues, entonces, usted ahorita va a aplicar un ejemplo a su vida diaria. Porque esto ha sido como la explicación, la retroalimentación. Pues, yo ya les, ya les, ahorita ya les hice saber qué es lo que realmente, ¿verdad? Ustedes pueden hacer al momento de preguntar o querer saber qué es esa otra persona, pues, está haciendo. Ok, entonces, muy bien. Ahora decimos, quiero aplicar este ejemplo en mi vida diaria, teacher. ¿Cómo lo puedo realizar? Ok, entonces, ahora vamos a hacer ejemplos con nuestra vida diaria. Usted va a realizar, you are going to write, y la va a escribir, va a escribir seis preguntas, incluyendo respuesta, ¿verdad, teacher? ¿Y por qué tantas? Porque aquí ya vamos en subidita, vea, ya lo que era básico, ya quedó un poquito abajo. Ahora vamos a subir un poquito el volumen. Y usted va a realizar seis preguntas. Todito, seis preguntas porque lo voy a pasar, porque sí me interesa que este tema, pues, les quede bien claro. Pero, entonces, bueno, usted sabe, bueno. Let's see. Usted va a hacer seis preguntas y le va a incluir la respuesta, por supuesto, ¿verdad? Entonces, le voy a dar un tiempo. I'm going to give you some time. So, tenemos las siete con ocho. Y como yo sé que son seis, ¿verdad? Que se va a llevar el tiempo en responder y en redactarlas. Usted, let's see, le voy a dar cinco minutos. Pero, 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 déjeme. Teacher, question. Siempre con el going, las seis preguntas. Con el doing. ¿Qué está haciendo? Ajá. ¿Qué está haciendo? Como las que están en pantalla, ¿sí? Solo que aplicadas a nuestra vida diaria. Puede ser que está haciendo mi hermana, que está haciendo Julano. O sea, ¿cómo está acá? ¿Cómo está en pantalla? O sea, la cosa es no perder el ritmo, pero a nuestra vida diaria. ¿Sí? Porque ya ahorita ya aplicamos a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo cotidiano de nosotros? Nuestro trabajo, nuestra vida diaria, nuestro, o sea, diariamente a nosotros interactuamos. Y no solo de mi trabajo, sino también de mi vida, de mis cosas. Entonces, también necesito saber ese inglés para mi vida. O sea, no solo, ah, es que la teacher nos enseñó, nos va a decir hello. Ajá. Pero en su vida, o sea, ¿cómo va a decir usted? ¿Cuándo va a decir usted hello? ¿Verdad? ¿Cuándo va a utilizar hello? Entonces, ahorita yo quiero que usted haga esas preguntitas. ¿Verdad? Así que tenemos hasta las siete con dieciséis. Perdón. Ajá. Quince, cinco, quince, dieciséis minutos. Porque son las nueve. Me tardé hablando siete con nueve minutos por estar explicando. Ya casi las siete con diez. Así que le voy a dar hasta las siete. ¿Y si quiere decir qué hacen mis hijos? ¿Cómo se puede decir qué? What, what are. Recuerde, what are. Aquí está la estructura. What are. Y menciona los nombres, doing. ¿Sí? Menciona los nombres de sus hijos. ¿Qué? What are. Ajá. Menciona los nombres. Ajá. O what are my sons doing. Ok. Ok. Pero no. No vamos a incluir el my. Porque ya estaríamos cometiendo un error gramatical. Entonces, lo vamos a hacer de manera de incluir solo sus nombres. Ok. Sus nombres. Porque si son varios, more than one. Si son más de uno, usted incluye los nombres de ellos. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, corre el tiempo desde ya hasta las siete y dieciséis. Ok. Recuerde que es con respuesta. Perdón, me dijo con respuesta. Sí. Por ejemplo, si usted dice. What is. What is. Por ejemplo, un ejemplo. Elizabeth doing. Ah. She is. O Elizabeth is starting for the test. Está estudiando para el examen. Sí. Ok. Ok. Amando. Estaba. Su. Estaba. 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 Gracias. 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 ¿Dónde está mi server, guys? Así que vamos a ir, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Denos más tiempo. Denos más tiempo. No, con las que tengamos, vamos a iniciar. Si dos tienen, dos vamos a decir. ¿Por qué? Porque como es bien poco el tiempo también que tengo, entonces no me puedo extender mucho. Así que si tienen una, una, si tienen dos, dos, ¿verdad? Si alcanzaron a hacer las seis, bueno, pues me alegro, ¿verdad? Y bien por usted, ¿verdad? Porque usted está ahí interactuando y todo. Así que vamos a empezar. Levánteme la manita, por favor. Que no tenga el temor. Ah, te he dicho, solo tengo una. No importa. Ok, Abby. Thank you. Yanira. Thank you. ¿Quién más? Vamos a levantar más. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar eso. Muy bien. Abigail. Go ahead, Abigail. What is my son doing? He is watching football. What is Carlos doing? It's, it's, say, six, I am. So he is getting up. What is Camila doing? He is playing chess. Cheese. No sé si lo digo bien. Cheese. Cheese, 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 cheese. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Muy bien. What are Yanel and Pedro doing? They are cooking. What is Enrique doing? He is doing homework. What is Abigail doing? No. What, what, Enrique? What are Enrique? What is Enrique doing? Ah, it's Enrique. Muy bien. He is doing homework. Ajá. And what is Abigail doing? She is in class. She is taking English class. She is taking English class. O sea, está tomando la clase de inglés. Muy bien. Ah, ok, ok. Congratulations, Abby. Oh my God. Very congratulations. Me dejo así. Excellent, excellent, excellent. Muy bien. Janira, go ahead. Janira, go ahead. Janira, go ahead. Janira, go ahead. No, no, no. It doesn't matter. What is Susana doing? I know. What is Mateo doing? He is watching television. So let's say he's saying. Ok, ok, thank you, thank you. Muy bien, ahí vamos. So, so. Ok, let's see. Seferi. Ok, eh, yo hice tres. Ok. What is the teacher doing? He is teaching class. No sé si está bien. Teaching, yes. She is teaching the class. Oh, ok. Yes, very good. Excellent. What is Ulises doing? He is working. Ajá. What is dad doing? No sé si ahí puedo poner my dad o no. No. Usted dice el nombre de su papá. Ah. O dice, what is he doing? Oh, what is, y ya el nombre de dad, doing. What is. Uy, quien me está haciendo aquí Picasso en la, en la clase. Jejeje. Muy bien. He is watching TV. Ajá. Excellent. Así tiene que ser. Muy bien. Eh, vamos a ver. Eh, vamos con Leila. Yes, Leila. Thank you, Seferi. Ok, eh, va, eh, el, el, el término de sobrina, ese sí no lo tengo muy claro cómo se pronuncia. Ok. Sobrina o sobrino? Sobrina. 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 Nicer. Uh-huh. Nicer. Nicer. Uh-huh. Nicer. What nicer Sofia doing? What nice? She is eating ice cream. Ok. What my father doing? He is watching football. Ok. What my boyfriend Eduardo doing? Uh-huh. Uh-huh. He is resting at home. Uh-huh. Resting. What my sister doing? She is cooking. Uh-huh. Uh-huh. What I am doing? Uh-huh. I drinking soda. Uh-huh. What Danny doing? He is working. What are Carmen and Luis doing? They are in the house. Ok. That is good. Lorena. Lorena Abigail. Thank you, Maria. Good example, Maria. What is my dog doing? She is watching TikTok. Ajá. What is she doing? My dog. She is sleeping. What the dog is doing? What's the dog doing? What's the dog doing? Ajá. Que está haciendo el perro. Ajá. Ajá. Y decimos, it is sleeping. Es que la, la, ajá, como mi perrita. Ajá. Pero utilizamos el it para cosas, para, ajá, para cosas animales, ¿verdad? O lugares. Ok. Eso. Muy bien. Vamos, Lorena. What is doing, what is my cat doing? What is the cat doing? The cat's doing. He is sleeping. Ajá. What am I doing? I am studying English. Okay. What am I doing? Ajá. What does she, Rafael? He is working. Okay. Very good. That he is doing bitchy. He is sleeping. Ah, okay. Okay. Thank you, Lorena Miguel. Good participation. Thank you for your participation. Eliazar. Go ahead, Eliazar. Okay, aquí voy. Ah, dele con todo. Go ahead. Corríame, por favor. Okay. Con mucho gusto. What, what are Giselle doing? Giselle doing at play? No. No, no, no. Giselle? Giselle doing? No, Giselle is, ¿qué está haciendo Giselle? Playing, jugando. Play, jugando. Ajá. Entonces, Giselle is playing. Hasta ahí. Ajá. Ajá. How old is Giselle? Giselle is nine years old. Giselle is nine years old. Giselle? Yes. She is, no, 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 no. Repítanela, por favor. Repítanela, por favor. How old is Giselle? Giselle is nine years old. Ajá. Giselle is, Giselle is, nine years old. Ajá. Okay, así está. Okay. Perfecto. Continued. What is Giselle's favorite color? Here's favorite color is purple. Vaya, ahí, Eliazar, no estamos utilizando el doing, porque recuerde que tenemos que utilizar qué está haciendo, o podría ser que usted me dice, what is Giselle watching? ¿Qué está viendo Giselle? Ah, she is watching a TV program. ¿Verdad? O sea, la cosa es no perder la esencia del doing y del ING. Sí, pero, pero, ok, entonces mi confusión está por este, ¿Cuál es el color favorito de Giselle? Es una pregunta también y, y este. Sí, pero, ajá, pero solo estamos diciendo, wow, ajá, preguntamos el color favorito de ella, pero no una acción que se esté realizando ahorita mismo. Recuerde que el presente continuo es para preguntar por aquellas acciones que está haciendo, que está viendo, que está pensando, que está cantando, que está hablando, que está diciendo. Uy, podemos continuar, ¿Verdad? Gran, gran aclaración. Ajá. Sí. Es importante para mí, gracias. Ah, ok, yo le voy a estar con mucho gusto. Muy bien, pero, good, excelente. Eso se trata, que la diga, para que de eso aprendamos, ¿Verdad? Muy bien. Jessica. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Ok. Ok. What are friends doing? They are working in the bank. Excellent. What's Katherine doing? She's playing football. What's Ulysses doing? He's in the university, city. University. No. What? Recuerda que responde, vaya, ajá, sí está, ok. O sea, dice. What's Ulysses doing? He's in the university. No. No. He's studying. Ajá, ajá. Ok. He's studying. Nada más. He's studying. He's studying. Ok. What are Kevin and Jefferson doing? There is eating pizza. Eating, comer, eating, también, o eating. No, eating. Eating pizza. What's Brody doing? He's driving. Driving. Ajá. What's father doing? He's taking a shower? Ajá. Yes. Taking a shower. Very good. Ok. Finally teacher. Ok. Good. Solo en esa de la university que tendría que decir, ¿verdad? Where is? O sea, si decimos universidad ya tiene que ser where is. Dónde está. Ajá. Ok. Muy bien eso. It does mean you are the last one. I have only four questions. Don't worry. It doesn't matter. The most important thing is that you have to practice. Ok. Number one. What are you doing? I'm reading, reading in notebooks. What? A ver. The first one. What? Reading. No, no. The question, honey. What are you doing? What are you doing? Ah, ok. What are you doing? I'm reading in notebooks. I'm reading notebooks. I'm reading notebooks. Number two. Who is listening to the class now? They are listening to the class. Number three. What are you, what are you doing in the classroom? They are listening. And number four. Who is calling? My uncle calling now. Ok. Who is calling? Very good. Ajá. I'm calling my, ok. My husband right now. No cualquier cosa. Ok. Excellent. Muy bien. Jasmine utilizó el who. Eso estaba esperando que alguien utilizara who. Who es un poquito más complicado porque lo tenemos por acá. No complicado, sino que casi como que es menos común de verlo. Entonces, es como que, ay, teacher. O sea, ve, miren. Who is sleeping now? ¿Quién se está durmiendo ahorita? Vamos a ver. Ah, ya voy a ver las cámaras. Jejeje. Ah, ok. Ya digo. Ah, the teacher is sleeping. Ok. Y recordemos que los verbos siempre van a ir con ing respetando, por ejemplo, si tiene una T el verbo, vamos a poner otra T, I, I, N, G, I, N, G. Aquí depende mucho del spelling de cómo se escriba cada verbo. Vaya, muy bien. Vamos a pasar nuestra atendan list. Ya son las. No, hombre. Ya en media hora el que no vino ya se durmió, ¿verdad? Ya está empillamado quizás porque ya no va a venir. Así que voy a pasar de atendan list, por favor, recuerde que cuidar los micrófonos porque cuando se hace interferencia en niños nadie escucha la asistencia. Ok. Jessica Esmeralda. Present teacher. Laura Ávila. Ah, Laura me dijo que estaba conduciendo. Leila Roxana. Present teacher. Lloyd y Abigail. Present teacher. Present teacher. Lorena Abigail. Present teacher. Luis Estefani. Present teacher. Luz Marina. Luz Marina. Marcos Alonso. Marcos Alonso. María Angélica. Present teacher. María Elena. Present teacher. Mario José. Aquí estoy, present teacher. Ay, Mario. No tarde. Oscar Alexander. Present teacher. Oscar Eliasar. Present teacher. Present teacher. Oscar Eliasar. Rosario Arely. Rosario. Rosario. Rosario Guadalupe. Sefori del Carmen. Present teacher. Sonia de Jesús. Present teacher. Tania Ivonne. William Neftali. William Neftali. Present teacher. Present teacher. William apareció. Ayer me faltó. Xiomara Graciela. Xiomara Graciela. Xiomara Graciela. Present teacher. Yanira Elizabeth. Present teacher. Jasmine Astry. Present teacher. Yesenia Abigail. Yesenia Miguel. Yesenia Miguel. Yesenia Miguel. Yesenia Miguel. Yesenia Miguel. Yesenia Magdalena. Y Zulma Chamilet. Miren. Una cosita. Solo recordarles que no podemos estar faltando. Porque. Eh. Ya. Dígame usted. Mañana. Y pasado ya. Se nos fue el curso. Vea. Entonces. Ya estuvo. Ya lo terminó. Good. Pasó. ¿Verdad? Con buenas notas. Por supuesto. Pero si me deja aquí abandonada. Pues. Y peor con en asistencia. Recuerde la cámara también. ¿Verdad? Quien no tiene su camarita encendida. Please. Ok. Entonces. A ver. ¿Qué entienden de esto? Ajá. ¿Qué entienden de esto? Ajá. ¿Qué entienden de esto? ¿Qué entienden de esto? Son cuestiones, teacher. Cuestiones. ¿Y a qué las aplicamos? Después de que usted. ¿Se dio cuenta cómo empezaron a interactuar con la vida diaria? Empezó a incluir a su hijo. Empezó a preguntar qué estaban haciendo. Entonces. Es como que nos da eso. ¿Verdad? Especial. O sea. Realmente. Este video. Si me gustaría presentárselos. Y creo que se lo voy a presentar. Solo déjeme por acá. Porque. Fíjense que es bien importante que usted tenga esto. ¿Por qué? Porque fíjense que. Cuando usted. Entiende. La forma gramatical de algo. Es la base. Sí. Porque si no entiende. Si no entendemos la grammar structure. Si tenemos serios problemas. Porque después vamos por la vida hablando el inglés. A lo macheteado. ¿Verdad? Así que. Sí. Este sí es importante que lo veamos. Que lo retomemos. Porque como yo le digo. O sea. No se trata de que. Ah. Voy a hablar el inglés. Como caiga. Calle. Si es posible. Calle. No. No podemos hablar el inglés calle. ¿Cuál es la. La. Forma correcta. De la grammar structure. About. Question. Of the. Present. Continuous. ¿Quién me dice? Ajá. David. 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 De verdad. Que mire. Allí está la licencia. Good pronunciation to you. Y está mejorando de una manera tan... Ok. Muy bien. Y después de este video. Sí les voy a hacer unas preguntas ahí como que... Me lo dicen. Me lo dicen. Me lo dicen. Me lo dicen. No mentiras. Now. Tome nota. Tome nota porque sí necesito que seamos acá como un poco meticulosos con eso. Con la gramática, yo soy así. A mí me gusta que usted anote, que usted tenga algo, ¿verdad? Porque sí, así debemos de ser, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, here we go. I would like for you to do it. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Se escucha? ¿Se escucha? To look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing... Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates wh-h-questions in context. Let's listen and practice. Now, let's try to make sense of present continuous wh-h-questions. Now, let's try to make sense of present continuous wh-h-questions. We will typically use present continuous wh-h-questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? Okay. To form wh-h-questions, we need to follow this formula. Wh-word plus verb to be plus subject. Okay, I need it, necesito, I need it, that you take notes about this one. Okay, necesito que usted tome nota de esto, pero que lo escriba, que no me le tome, captura, no, yo no quiero captura, yo quiero que usted escriba, porque si usted escribe, usted lo va a recordar. Teacher, lo puede acercar un poquito más, es que no veo. Fíjese que con respecto a videos, mi niña no se puede acercar más, sino que son... ¿Cómo se puede acercar yo? Ajá, sí, sí, o sea, o hágale zoom tal vez a su teléfono o a su tablet o donde estén tomando la clase, porque con videos sí no puedo. Yo puedo en el libro, vea, pero cuando son videos, pues no. Entonces, necesito que eso sí lo pongan, que lo copien a puña y letra, ¿verdad? Que se lo dije la semana pasada, si ya lo tienen, pues bueno. Pero si no, ahorita es tiempo de que usted tome nota de esto, ¿por qué? Porque después le voy a hacer la serie de preguntas en las cuales usted va a decir, ah, lo anoté. Entonces yo hago el análisis de que esto y eso, yo le puedo contestar la dicha. Lo estoy diciendo en español, porque sé que la gramática es a little bit complicated, ¿ok? So, please, say notes. Este puede quitarle eso amarillito que tiene ahí en, ahí. No, eso es del video, ya después se va moviendo conforme va avanzando el video. Ajá, ya se va a quitar eso, ya va a ver. To form wh-questions, we need to follow this formula. Wh-word plus verb-to-be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few wh-questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a wh-word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsock doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your word in our description. Okay, miren. So check it out. W-H word plus bird to be plus subject plus bird plus I-N-G plus complement. So, what is Victoria doing? Dicha, ya quiero saber qué está escuchando. Say, okay. Where are you listening? Where are you listening? Okay, I'm listening to you. Las estoy escuchando a ustedes. Ay, Dios mío. Bote algo acá. Okay, entonces, I'm listening to you. Okay. Las estoy escuchando. Esa es grande. Ah. 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 Dice listen. Listen qué? Why are you listening? Ah. Why are you listening? Listening. Why are you listening? O sea, what are... Vaya, aquí ve. What are you, que es subject? Where are you listening? Acabe. No va a ser doing, sino que listening, Eliezer. Okay. Ajá, para preguntar. ¿Y qué está escuchando? Teacher, ¿qué está escuchando? Hey, teacher, where are you listening? Ah, I'm listening to you. Lo estoy escuchando a usted, que me está diciendo las opciones, las respuestas, ¿verdad? Ah, muy bien. Teacher, where are you watching? Ah, aquí está viendo, teacher. Ah, I'm watching a soap opera, se mide la novela. Ay, no, niños. Me encantan las novelas. Mentira. Okay. I'm watching a soap opera. A soap opera es novela. Okay. Ajá. So, no es ejemplo, ¿verdad? Teacher, what are you wearing? Ah, I'm wearing a pants. I'm wearing a flip-flops. I'm wearing a... A t-shirt. A blouse. I'm wearing a formal blouse. I mean, no de esa forma, but it's a mean a blouse. And a flip-flops. No le enseño mi jina porque ya están destrozadas. Así que, ahí, pero no, jina. Relax, la teacher. Sí, la teacher enseña en jina. Entonces, what are you wearing, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Y si yo le pregunto así ahorita, yo sé que también usan tallinas como la t-shirt. Así que, es pálido que todos andemos en jina. Somos el team flip-flops. Somos el grupo de las, de los que usan jinas. Team flip-flops. Ok, muy bien. Entonces. Entonces, creo que acá nos queda como clarito, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, what are you wearing? O sea, ¿qué tenés? Pues, cuando a veces es, habla usted por teléfono, ¿verdad? Esa es conversation por teléfono tan expresiva. Y uno como que, bueno, ahora ya podemos como vernos, pero a veces es como que no queremos hacer videollamada, pero usted le pregunta, ¿y qué andás vos? O sea, bien, ¿verdad? Qué bueno. Y cómo andás vestido, ¿verdad? Entonces, ah. And, ah, what are you wearing? Ay, ¿qué está diciendo? Ah. I'm pijama. And my slippers, que son pantuflas, slippers, slippers, slippers. Ay, esa palabra de verdad, que también a mí me cuesta. Ok, son pantuflas. Ok, o usted dice, ah, no, hombre, sí, ando ahorita llenas, ando without a foot, without a foot, without a shoes, sin piel, le iba a decir, sin zapatos, ando sin zapatos, ¿verdad? Entonces, esas cosas, o sea, esto más que todo nos sirve para saber, oh, what are you studying? Ok, ¿qué estás estudiando? Ah, I'm studying chemistry. Estoy estudiando química. ¿Sí? Entonces, es para saber qué estudia, qué, oh, what are you thinking? ¿Qué estás pensando? Ah, I'm thinking about the problem that I have about last night. Estoy pensando sobre el problema que me pasó anoche. Y así, ¿verdad? Entonces, creo que con el WH no tenemos como, yo, yo, verdad, en la personal siento que está como bien fácil y tenemos los dibujitos. Entonces, voy a preguntar, ¿por qué the last verb, por qué el último verb lo tenemos en I&G? Y no en su forma básica. Dije que iba a preguntar. Aquí estoy preguntando. En español es como utilizar, por ejemplo, cuándo, o estoy haciendo, de hacer, haciendo. De, ajá, muy bien. O sea, have, is the bird, in having is the bird plus I&G. Y, ajá, excelente. Ok, entonces, teacher, ¿qué es lo que yo debo de agregar? Porque si usted se fija, este es el simple present. Usted dice, ok, solo como que agregáramos una pregunta, ¿verdad? So, is Victoria doing exercise? ¿Está haciendo Victoria ejercicio? Ah, ok, pero si yo le digo, ah, what is Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? Ah, Victoria, she's doing exercise. Está haciendo ejercicio. Pero, muy bien, entonces, ¿cuáles son las WH que debe de incluir un present? O sea, ¿cuáles son los que juega y entran dentro de la estructura? A ver, nobody. What, where, who, when. When, when. Todas las WH. Teacher and how to, yes. How is WH. How are you doing the receta? ¿Cómo tú estás haciendo la receta? How you are doing the receta. ¿Cómo estás haciendo la receta? Cuando nos preguntamos, veamos ahora que alguien al Christmas, usted le llama a Medio Mundo y usted le dice, Hey, how are you kicking your, I mean, your receta. ¿Cómo estás cocinando tu receta? Ah, ok, I'm cooking with that ingredients. Le estoy haciendo, o I'm doing, o le estoy cocinando, o haciendo con estos ingredientes, ¿verdad? Sí, y empezamos a explicar el proceso que estamos haciendo ahorita mismo. ¿Sí? Entonces, how también es. A ver, entonces, todas las WH habidas y por haber. Eso creo que nos queda prácticamente claro, ¿verdad? Muy bien, ahora. Voy a otra cosa. Tenemos acá. Está cargando. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tienen ahí esas, en negrita, esas preguntas? That you see on your screen. What they are including. In bold. O sea, en inglés se dice in bold, que son en negritas, remarcadas. In bold. Doble H. W-H. Very good. W-H. ¿Y después qué tenemos? Ahí como contraction. W-H. With E-N-G. No. ¿Qué va del W-H? ¿Qué tiene eso contractado? The bird to be. ¿Cuál es el bird to be? The bird to be. No. I am, he is. No, el I am no. Solo is, and. Is, and, are. Enar. Is, and, are. Singular en plural. ¿Qué va del W-H? Singular en plural. ¿Cuál es el singular del bird to be? Cosa que ya lo debe de manejar también. Hay, teacher, estoy dando la pregunta que no la enseñó. Is singular. O sea, is es para just one. ¿Ok? One sería he para she. Para en. Por ejemplo, en el caso de I am, es am, ¿verdad? Solo para I, o sea, primera persona. Y segunda persona, you. Tercera persona, que es he, she, it, que lo utilizamos con is. Entonces, eso depende. Que usted lo maneje para que usted vaya contractando y, y usted ya sabe que continúa. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ajá. Entonces, después tenemos el verbo to be. Y después, ¿qué tenemos? El verbo. Ajá. More. In-g. El verbo con ing. ¿Y por último? Complement. Y después del complement, ¿qué es algo importante? ¿Cómo se llama el signo de interrogación en inglés? Yo lo dije. I told you. Lo dije ya cuando empezábamos las clases allá al principio del curso. Yo lo mencioné cómo se llamaba ese signo de interrogación. Y si usted no se acuerda, no lo busquen, no lo googleen, porque no se lo voy a aceptar. No. Uy, niño, yo sentí que algo se movió. Está temblando, ¿no? No, a ver. Yo creo que no. No, a mí me están asustando. Bueno, entonces. Digo yo. Ajá. Ajá. No me acuerdo. Question mark. Question mark. Question mark. Muy bien. ¿Ya lo googleó? Question mark. ¿Ya lo googleó? No, no, no. Yo sé que no lo han googleado. Sí, lo dije al principio. El signo de exclamación, ¿cómo se dirá teacher en inglés? ¿Quién sabe? Si les trajera el examen. Exclamation mark. Exclamation mark. Muy bien, Mario. Eso, Mario. No ande googleando, Mario. No googleé. No. Muy bien. Hay just kidding. Siempre bien. Ok. Bueno. Ajá. Entonces, el question mark no lo debe de olvidar, porque pasa. Pasa. Y eso pasa en la plataforma. Que escriben toda la pregunta. Y al final, teacher, ¿y por qué está mala? Y le doy, y le doy, y le doy. ¿Y a dónde está el signo de interrogación? El question mark. What is it? What is it? ¿Dónde está? Ah, entiendo. Ajá. Ahora sí. Entonces, sí, ¿verdad? Entiendo que está entonces, ¿verdad? En esto. Entonces, perfecto, ¿verdad? Ahora sí, yo debo de incluir todos los elementos que dijimos en la grama, ¿sí? Estamos. Entonces, no se me queda ninguno, teacher. No, no tiene por qué quedársele ninguno. Realmente ninguno. Vaya, muy bien. Y tenemos los adjectives. ¿Qué son los adjectives? Ajá. Ay, no les traje el trabalenguas. Quiero ver. Ah, ok. No, pero tenemos tiempo. Ay, ¿quién dijo miedo? Teacher. Yes. Ya pasó la lista. Sí. Teacher no estaba cuando pasó la lista. Sí, lo que pasa es que se me durmió en el momento. Estaba roncando y ya despertó. Ah, no, a ver. Teacher, póngame. No, ok. Vamos a ver. Quiero ver, quiero ver. Fue Jessica, ¿vea? Sí, Jessica. Fíjese que la mencioné dos veces y como no me, no, 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 no me, no me habló, no me dio señas. Pero Yesenia. Ah, no, perdón. Yesenia. Estoy viendo de más. Yesenia. Yesenia. Sí, la mencioné dos veces y nada. Vaya, ya le pongo la asistencia. Gracias, gracias. Ay, gracias. Muy bien. Ya la teacher está viendo de más. Ya comprenda la que le da la vejez. Vaya, muy bien. Creo, creo que me da el tiempo para esto. Vean, yo lo voy a buscar porque realmente me gusta ponerlos en, en, en Presentation. Teacher, turn girl. Ay, le voy a poner uno facilito así que sea para, para, like Kindergarten. Vamos a ver quién se atreve. Ay, ay, ay. Ay, espérenme. Está el de Peter Picker. Sick, sick, heck. No, está muy difícil. Espérenme. Ah, ok. If you can't count any candy, can't how many candies can count. Ok, ese está básico. Está básico. Tenemos muchos acá, pero voy a poner el más básico. Y, quiero ver. Ay, lo voy a proyectar así. Porque ya no tengo el. Ok, creo que. No. Ay, no. No lo puedo proyectar. No, mañana se lo voy a traer. No, no me gusta así. Mañana se lo voy a traer, pero algo sencillo. ¿Para qué nos sirve un trabalengua en inglés? Ay, eso lo sé para desenredar nuestra lengua. Aunque, dígame. Teacher, pero ni el saludo le puedo dar en inglés. Mucho menos le voy a dar un trabalengua, ¿verdad? No, no es eso. Pero sí van a poder. Bueno, entonces, vamos a los adjectives. Dígame un adjective que usted considera que se describa a usted. Ya estamos en vida real. Ok. Un adjective that I describe myself is. Ay, como que estoy en mi universo. Me siento ahorita. Let's see an adjective that I describe myself. Oh, my God. I am. Uy. No sé. Estamos hablando de adjectives de nosotros. Pero ya lo vamos a incluir a esto. Permítanme, permítanme. I am. I like. Play football. No, no. Solo es un adjetivo. Ahorita solo se conoce adjetivos en general. Adjetivos. Un adjetivo. Ya les voy a decir por qué. Por ejemplo. I am. Ay, es que no sé. I organize. Ok. Soy bien organizada. Digamos. No mucho. Organizada. Entonces, yo quiero decir ahora una acción. Porque ya sé que soy organizada. Que tengo esa habilidad. Ah, ok. Entonces, yo digo. I am. ¿Verdad? I am. I am doing activities. Ok. Estoy haciendo actividades. Ya sean actividades de. Pero ya dije. I am doing activities. O I am. Ah, I am organizing. Estoy organizing actividades. Estoy organizando. O I am organizing tasks. Tareas. Y ahí entra todo de aquí. Ah, estoy organizando tareas. Ok. Porque soy una persona que soy bien organizada. Ok. Esos deportistas. Tienen esa habilidad. Esa adjetiva. O sea, que lo describe esa habilidad. Ok. Entonces, yo digo. They are. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Nadan. Nadar es swim. Pero nadando. Swimming. Ajá. They are swimming in a big pool. Están nadando en una gran piscina. Le damos contexto. ¿Por qué es bueno darle contexto a las oraciones en inglés? Porque usted deja la idea completa. Ok. Estudiosa. ¿Quién es estudiosa aquí? Yo. Ajá. Dígame que esté estudiando. Vamos a ver. Español. Vaya. ¿Cómo diga que yo? Usted. Usted diga. Yo estoy estudiando español. I am learning. Spanish. Learning. Ajá. Perdón, perdón, perdón. Es de la gran ensalada. Ajá. ¿Cómo será? I am studying. Estudio en español. I am studying in Spanish. Very good. Excellent. Yesenia. Good. Y también para los demás. ¿Verdad? Excelente. Pero todos pensaron. Aprendiendo. Estudiando. Analizando. Ah. I am analyzing the class. Estoy analizando la clase. ¿Sí? Ah. I am doing some exercise. Estoy haciendo algún ejercicio. Puede ser workup. O teacher. Pero ¿cómo digo los ejercicios de matemática? I am doing exercise math. O operation math. ¿Verdad? Operaciones matemáticas. ¿Verdad? Entonces, lo que yo necesito que usted entienda y comprenda ahorita es. Por ejemplo, yo digo. Estoy viendo las noticias ahorita. Estoy viendo las noticias. ¿Cómo lo dice? I am watching the news. I am watching the news. Very good. Estoy bailando. Samba. I am dancing samba. I am dancing samba. Very good. Estoy tomando una caminata. I take a... Room? No. I'm taking... I'm taking a wall. I'm taking a wall. I'm taking a wall. Recuerde que take a wall es como salir a caminar. Entonces, yo voy a salir a caminar. Estoy tomando una caminata. ¿Verdad? Caminata ya es algo pues que usted ya da pues que más de 10 pasos. Ya pues es una activity that you do. Ok. I'm taking a wall. Aquí ya no se agrega este... Welking. Welking. No. Ya en el segundo ya no. Good question, Eliezer. Los dos son verbos. Si usted me va a decir teacher. Pero take es verbo y walk es verbo. Si. Pero walk lo vamos a utilizar como noun en esta ocasión. Y solo decimos I'm taking a walk. Si. Porque no podemos decir I'm taking a walking. ¿Verdad? No. Solo decimos I'm taking a walk. Si. Ah, ok. Estoy montando bicicleta. Como digo. Estoy montando bicicleta en la montaña. Yo le doy contexto. Estoy montando bicicleta en la montaña. En la montaña. Muy bien. Mire, se da cuenta como ya están pasando del español al inglés. Ya están. Mire, están pasando, traduciendo todo lo que yo estoy diciendo. Y es un buen ejercicio para nuestro cerebro porque. Ok. Eh, vamos a ver. Estoy manejando. Estoy manejando a mi casa. Estoy manejando en la autopista. Estoy manejando en la autopista. Estoy manejando. En la freería. Estoy manejando en la autopista. Yo creo que esa freería es la carretera libre. Y se utiliza mucho. Los extranjeros más que todos dicen. Ah, ok. Estoy manejando en la freería. Ok. Ok. Why are you not drinking? Why are you not driving? Sorry. By a freeway. ¿Por qué no tomas? So take it now. Ajá. Si digo. I drive. 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 Ajá. In my house. No. I'm driving at home. I'm at home. It's at home. Es que. ¿Por qué no my house? Porque, vaya. House ya no me funciona. Para, por ejemplo. House tiene el significado de qué. O sea, puede decir to my house. Ya le agregamos un to. I'm driving to my house. A mi casa. ¿Sí? Es probable que también esté correcto. I'm driving at house. Pero, o sea, at house es como muy informal, Eliazar. O sea, no suena. Cualquiera le va a entender que usted dice que va a su casa. Pero estamos como hablándolo informal. Como hablando. O sea, es algo que no. Que está incorrecto. Si me voy a entender, Eliazar. Entonces, usted dice. Ah, I'm driving at home. O I'm driving to my house. Estoy conduciendo a mi casa. ¿Ya? A mi casa. To my house. A mi casa. Ajá. Muy bien. Bueno, chicos. Creo que. Yes, it's time. Ok. Thank you very much. You're not to my class. Don't forget. Solo dos clases más. Y usted se desaparece de mi persona. Así que aguantame. Así que, see you tomorrow. And on Thursday too. And have a beautiful night. Take care. See you tomorrow.